No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber cómo era O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí En expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber cómo eras O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí En expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás